Ya una señora se cayó, un niño causó indignación, sus padres, y se golpeó la cara contra la puerta, y hasta una vaca lo hizo. El Kiki Chayenge, o Lachona Chayenge, en todas sus presentaciones, está ganando cada vez más curiosos que se atreven a hacerlo y esta vez fue. Talía. Sí, Talía puso sus curvas en riesgo con tal de unirse al reto, y aparece bailando Lachona en las redes sociales. Guión. Ya viste Paul Stanley no pudo cargar a Galilea Montijo. ¿Y se le cayó en el programa? Guión. Tommy Motola compartió la grabación de su esposa haciéndolo muy a su estilo. La estrella de 46 años estuvo como pez en el agua al hacer el baile, mientras su cónyuge se movía en reversa muy lentamente. Por suerte todo le salió bien, y con mucho estilo. Lo que sigue, Emi Ratajkowski hace suyas las redes con estas fotos corrió con la misma suerte que a Talas Armiento dicen. En vivo en Ventaneando precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!